Hola, soy Patricia de Quilugo y hoy es el vídeo número 3 de una serie de proyectos que les traigo hechos con jeans. El de hoy es un salveque o mochila y lo que van a necesitar son jeans y tela para el forro, además de otros poquitos materiales que pronto les voy a describir. Es muy bonito, fácil y en una hora creo que lo puedes tener listo. Para dar un mayor contraste yo uní diferentes tipos de mezclilla y dejé unos completos. Entonces eso es cuestión de cada uno como lo quieran y bueno aquí les dejo la descripción de los materiales que van a necesitar. Vas a elegir una de las telas para la parte de atrás y es donde vamos a colocar las tiras de la mochila. Abajo vas a medir 3 centímetros y arriba 7 centímetros. Vas a hacer una marca y sobre esa marca vas a colocar las tiras. Es muy importante que tengas una escuadra o regla triangular para que le des el ángulo perfecto. No se te olvide ponerle a las cintas de nylon de 12 centímetros los anillos o pasadores. Vas a valerte esa herramienta, la regla triangular para colocarlas todas. Y así te va a quedar mucho mejor. Ahí igual te dejo un tutorial donde todo va a estar detallado. Bueno, ya yo cosí con un pespunte, se me olvidó decirles, las cuatro cintas para que no se muevan. Y ahora las largas las voy a enrollar porque viene a coser las demás partes del salveque. Entonces voy a coger otra de las partes y voy a poner la derecho con derecho con la del centro. Derecho con derecho a prensar, alinear. Y cuando eso está listo, entonces se coge otra de las partes, la tercera, y la pones igual derecho con derecho con el centro de la parte de atrás, o sea, con la parte de atrás, mejor dicho. Y cuando están esas tres piezas, vas a poner la cuarta igual, derecho con derecho con ambas, ¿ok? Primero una, la prensas, derecho con derecho. Y cuando eso ya está listo, entonces colocas la última. Y así te quedaría. Tener cuidado de que las bolsas queden al derecho, no te queden viendo para arriba. Eso es un detallito que tienes que tomar en cuenta. Con todo ya alineado vas a coser todo, todo hasta cerrar y que quede ya la forma circular. Exactamente lo mismo vas a hacer con el forro. Vas a poner derecho con derecho todas las piezas y cuando terminas vas a coser. La única diferencia con el forro es que tienes que dejar abierto para dar la vuelta, ¿ok? Ya con todo listo, hay que chequear, como siempre les digo, para confirmar que todo haya quedado bien y que no hayas cosido las tiritas o algo de más y ya, en ese momento hay que poner el fondo. Un tip que les voy a dar es doblar el círculo a la mitad y después otra vez a la mitad en cuatro y vas a hacer unas marquitas en los dobleces y así esas marquitas o cortecitos los vas a alinear con las costuras. Porque tenemos cuatro costuras, entonces ahí eso lo vas a alinear con las costuras del cuerpo del salveque o de la mochila. Vas a ir costura con marquita o con piquetito y los vas a hacer primero los cuatro y cuando ya tienes esos cuatro puedes empezar a poner alfileres o prensitas en el resto. Eso te va a garantizar de que te quede perfecta la colocación del fondo del salveque. Ya eso listo, vas a coserlo alrededor y exactamente lo mismo haces con el exterior. Con eso cosido ya está casi terminado el proyecto. Ahora toca poner exterior al revés y forro al derecho y vas a meter el forro dentro del exterior. En ese punto es muy importante que alineen las costuras del exterior y del forro antes de poner el resto de los alfileres. Primero las cuatro costuras las alineas y después llenas con alfileres. Ya con eso listo hay que repasar que el revés queda por fuera, revés por fuera en ambos lados y derecho por dentro y vas a coser alrededor de todo el borde. Y ahora estamos solo para darle vuelta al salveque. Esa parte la tienes que hacer con cuidado para no romper el forro. Poquito a poco y ya cuando está confirmado que la costura quedó perfecta, doblas hacia adentro la partecita de mezclilla extra porque era más larga que el forro y metes el forro y planchas cuando ya todo está bien planchado, el borde es hora de poner los ojetes. Es muy importante empezar en cada uno de los rectángulos que pusimos. Ahí donde te muestro, ahí fue donde yo cosí y ahí es donde vamos a empezar a medir. 2 centímetros a la altura del borde hacia abajo y 5 centímetros de la costura hacia adentro. En ese puntito vamos a hacer la marca y ahí colocamos los ojetes. Serían dos por rectángulo, o sea ocho ojetes en total. Después de los ojetes te queda poner los pasadores del salveque ya para irlo terminando. Y como último paso viene colocar el cordón. Obviamente lo vas a empezar a colocar en la tela del frente, en los dos ojetes del frente. Y cuando terminas ya el salveque está listo. Yo me encontré esas pelotitas y me gustó porque combinan con el hilo para darle un toque original. Me encantaría que me dieras tu opinión sobre el proyecto, si te gustaría que haga más con jeans. Ahí están las bolsitas y los detalles. Verá que cada bolso va a quedar diferente, no van a haber dos iguales porque cada quien va a hacerlo a su gusto. Adentro le pueden poner bolsas si quieren. Por ahí les voy a dejar un enlace para que aprendan si no saben. Y ojalá que compartan, le den like y se suscriban al canal. Nos vemos muy pronto con un proyecto nuevo. Chao. 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 Gracias.